De amor Es mi negra pena De amor Es que estoy sufriendo Valor Le pido yo al cielo Y a Dios Que me dé consuelo No debo pensar siquiera Que pagues maldad tan grande Yo puedo sufrir mi pena Y no pensaré vengarme Si Judas mintió besando Y Dios perdonó llorando Que puedo guardar en mi alma Si no es mi dolor De amor Es mi negra pena De amor Es que estoy muriendo Música Música No debo pensar siquiera Que pagues maldad tan grande Yo puedo sufrir mi pena Y no pensaré vengarme Si Judas mintió besando Y Dios perdonó llorando Que puedo guardar en mi alma Si no es mi dolor De amor Es mi negra pena De amor Es que estoy muriendo Y Dios perdonó llorando ¿Qué pasa siquiera Y Dios perdonó llorando Que puedo guardar en mi alma Gracias por ver el video.